By Ernesto Duarte, ¿Cómo fue? Cómo fue, no sé decirte, Cómo fue, no sé explicarme qué pasó, Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, Fueron tus labios o tu voz, Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperarte. Tu llegada, más no sé, no sé decirte, Cómo fue, no sé explicarme qué pasó, Pero de ti me enamoré. Cómo fue, no sé explicarme qué pasó, Fueron tus ojos o tu boca, Fueron tus labios o tu voz, Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperarte. Tu llegada, más no sé, Tu llegada, más no sé, No sé decirte cómo fue, No sé explicarme qué pasó, Pero de ti me enamoré, pero de ti me enamoré. ¡Gracias!